Hola chavales, soy Fonse y hoy estamos en From Ashes, Bloom, un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar Os dejaré el link en la descripción como siempre, ya sabéis, y nada, vamos a darle un vistacillo Acabo de iniciarlo, no sé muy bien de qué va, yo creo que es algo rollo Vampir Survivors, pero veremos ahora Y veo que ya me puedo mover por la pantalla, hay unos candaditos y un bicho que pone Enoki Vamos a probar ahora, antes de nada ya sabéis que tenéis el botón de like y suscribiros para hacer crecer el canal Vamos a darle fuerte este año y la cajita de comentarios para suscribiros, bueno, para dejarme vuestras opiniones Que siempre os leo, venga, vamos a hablar con Enoki, Space, vale, 100 decía, muévete con WSD Y Space para Dotted Circle, so, Space on Dotted Circle, a ver No hace nada esto Es como si... no sé ¿Hay teclas aquí? Espera, controles, vamos a ver Controles, WSD, etcétera, interactuar espacio, volver atrás de escape Cambiar de árbol JK, rotar la cámara NM, a ver... JK, NM... bueno, si está bien... pero... y en settings que hay... espacio... vale, volumen, etcétera, nada... vamos para fuera, a ver... space pone ahí, mira... ah, plantamos como árboles... Ah, igual es esto algo rollo... start day... igual es algo rollo... un tower defense o algo... plantamos árboles así, más o menos... entre los huecos... para que no se quede ningún hueco sin árbol... por ejemplo... Me quedan dos... uno aquí... mierda, ya está... vale... start day... space... next to Gaia... uno... attack... move next on enemy... vale... hay que comer a los enemigos... o qué... Ataca automáticamente... vale... Ah, mira, quieren venir a cortarnos... nuestra leña... Nuestros maderos, wey... para que... lo negro, tío... Me interesaría saber... perfect... vale... 100 puntos... no, tenemos... y podemos gastar en attack hammer... attack slip... slap... añadir 5 pines... vamos a darle a añadir 5 pines, por ejemplo... No... o... attack slip... no sé cómo seleccionarlo... vamos a plantar árboles... 1... 2... mmm... están creciendo los árboles, ¿no? Ah, no... creo que tengo 50 puntos... 57... si es lo que aparece abajo... vamos... 57... podemos darle a refresh shop... pero creo que no va a valer... porque... casi todos son 90 o 100... así que nada... seguimos así... Segunda ronda... ¿Por dónde viene? Mira que hay... 2... 3... ¡Ay! Necesitan varios golpes... cabrón... ¿Qué es esto? Ah, puntos... un árbol... Vale... Esto no sé... me ha hecho más grande... puede ser... Es como si pillases un buff o algo... pero... Me están cortando los árboles... cabrones... ¿Quién más rollo de tower defense que vampire survival esto? Ahora tengo 178 puntos... yo creo que ahora sí que podremos... Ehm... comprar algo de esto... No hay 5 medio esferas... 3... nah... Vamos a... attack slap, por ejemplo... O lo más caro... Año 5 pines... no... Attack slap... 80... mira... podemos meter 5 árboles... Ojo... Hemos comprado 5 árboles... Creo que ha sido un fallo... Ya diría que sí... Año 5 pines... Eh... porque no me deja meter esos árboles... Esos 5 como si fueran manzanos... tío... No me deja tío... Por nada... venga... Siguiente pase... Vamos... A la tercera... A la tercera va la venta... Bueno... 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 Ahora pega 2 veces... cuidado... No se... No tiene una habilidad para... Joder... para correr o algo... Vale... Se están cargando nuestros árboles... Chicos... Estoy pillando... Ah... creo que son árboles lo que pillo... No... Planta... Planta... Hostia... Me han quitado árboles a esa copia... Me cago en la leche... Perch... Ojo... Tengo árboles pero no... no entiendo... Gaia Art Burst... 240... chaval... No se... Attack Bomb... Gaia Hell... Añadí 5 árboles... 90... Gaia Hell... Attack Bomb... Vamos a pillar... Y... Y... Así me quedo... No se como poner el árbol de abajo... Tio... Los manzanos... Hostia... Ah... Espera... J... Ah... Míralo... Si... J y K... Míralo... Ahí está... J... K... Para cambiar de árbol... Chico... Vamos a poner alguno por aquí... Vale... Vale... Uno aquí... Otro aquí... Lo gastamos todos... Venga... Ya está... Vamos a seguir... Nivel número 4... Vamos volados eh... Mira cuantos vienen ahí chaval... Hostia... Ahora bomba... Bota bombas... Ahora echa bombas al personaje... No se que coño... No se que coño... Ah... Y disparan los árboles... Los manzanos... Es... Loooool... Ahora sí que rollo... Towers fans total... Tía... Como disparan... Estos son árboles eh... Venga... J... Hay que mezclar... Lo sé... No voy a poner... Los mismos árboles en todos lados... Vamos a poner aquí uno... De estos de defensa... Ya los he mezclado ahí... Me queda uno para aquí por ejemplo... Ahí... Y los otros... Pues por ahí... Que les cueste... Vale... Tenemos 250 puntos... No me llega para el Gaia... Boost Bullets... Vaya por Dios... Boost Apple 3... Fire Rater... Que disparan un 10% más rápido... Atac Slap... Añadir... 5 Oax... Añadir... 5 Oax... Boost Apple 3... Fire Rater... 10%... Vamos a añadirle... El... El disparo rápido... A los árboles... Es... Y le ataque Slap... Y le ataque Slap... Este... O me lo cambio por la bomba... Tío... Tirará la bomba igual... Espero que sí... Que si no... Sí, sí... Lo que pasa es que el Slap será mejor... Digo yo... Veamos árboles... Hay árboles que disparen... Hay árboles que disparen... Ya... Como me está reventando esto... Tantos muertos... Chaval... Como me han liquidao esto... Ole... 269 puntos... Ahora... Podremos pillar algo de lo caro... Joder... Me queda nada... Qué cagada tío... Pilla árboles... Pilla... Ahí... Sí me gusta... J... Vale... Pues no sé qué meterle ahora... Añadí 5 cilinders... Añadí 5 cilinders... Añadí 5 cilinders... Añadí 5 cilinders... 3... Vamos a probar esos cilinders... 3... Ojo... Otro tipo de árbol... Me queda 120... Añadí 5 Oax... A Oax... Son los árboles normales... Me cago en la leche... Vale... Ronda 6... Vamos a disparar... Ahí a saco... Matar Peñita... Y que no se acerque mucho... Por favor... Por aquí nada... Ni de coña... Los cilindros... Hay que no sepa que son... No... No... Ah... Si... Disparan... Disparan también... Ya... Están a operar los árboles... Disparan chaval... La madre que los paria... Ojo... 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 Ah... No... Tengo a saco... Mira... Joder... Le he aumentado... 450... Cabrón... Pues... Boost... Pain... Bullet... 3 damage... Pain... Este por ejemplo... Vale... Lo ponemos ahí... Busteamos algún árbol... Busteamos el otro también... Y a volar... Venga... Lo dejamos por aquí... Vamos a pasar a esta ronda... Y lo dejamos por aquí... Tan 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 tal... Easy peasy Me está dando árboles de todo tipo Me como disparan chaval Una locura esto Tengo árboles a saco Los que quiera Y venga puntos Dame puntitos Perfect Bueno, ya tengo árboles A diestro y siniestro Vale, pues eso, lo dejamos por aquí No es tan mal el juego, divertido Suscribiros, darle a like si os gusta Compartidlo con vuestros amigos Y recordad que tenéis la cajita de comentarios Para dejarme vuestras opiniones Y mis redes sociales para seguirme por ellas Venga, nos vemos, chao, chao Chau, chao Chau, chao